La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol decidió dar un fuerte castigo al técnico Hernán Cristante, tras los insultos que dio al árbitro José Alfredo Peñalosa, durante el partido de la jornada 1 del torneo Apertura 2018 de la Liga 1010 entre los Diablos Rojos del Toluca y Monarcas Morelia. Dos partidos de castigo es lo que ha decidido la disciplinaria dar de sanción al entrenador de los choriceros, por lo que no podrá estar en los partidos contra Puebla y Chivas, regresará hasta la jornada 4 cuando visiten el Estadio Universitario contra los Tigres de la OAN y punto otro de los equipos más afectados por las sanciones fueron Monarcas Morelia y Chivas, quienes pierden con un partido de sanción a los mediocampistas Aldo Rocha y Michael Pérez, respectivamente. Más noticias en MSN, Tuca Ferreti insulta al reportero que no lo dejaba hablar a Tuca Levales y Higna que está feliz por triunfo de Francia, fuente, medio tiempo, haz clic para ver el video, completo volver a reproducir video siguiente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso Los rojinegros encuentran 13 puntos arriba de Veracruz, último lugar en la tabla de cocientes. Medio tiempo Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017 Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 este 2017 Medio tiempo de Tultiplán Andorra, la historia de Alan Peniche su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa. Medio tiempo Un cancelar 0-0-0-36 Configuración Desactivado HDHQS de la Tuca Ferreti Levales y Higna que está feliz por triunfo de Francia. Francia Tuca Ferreti Levales y Higna que está feliz por triunfo de Francia. Medio tiempo Ver más videos Compartir Compartir Tuitear Compartir Correo Que mirar Próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Medio tiempo 0-54 Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017 Medio tiempo 1-13 de Tultiplán Andorra, la historia de Alan Peniche. Medio tiempo 4-30 Murder Clown Luchador Gracias al básquetbol Medio tiempo 3-47 Adriana Jiménez regresa a la piscina. La universal 2-30 Promesos del fútbol en 2007 ¿Qué fue de ellos? Zoomin.televisión 0-53 Vamos por título internacional. Torres Milo Medio tiempo 1-38 Arribas Dego ser conflictivo, pero no se deja pisar. Medio tiempo 1-25 Refuerzos del Atlas Buscan brillar en Liga 1010 Medio tiempo 1-47 Henry Martin Compara la América con selección. Medio tiempo 0-37 Darwin Calma Espontáneo Regala su playera y lo basiona. Medio tiempo 1-20 Sin tuca. El campeón regresó a los enero. Entrenamientos Medio tiempo 0-54 6 Futbolistas que truncaron su carrera por las drogas Zoomin.televisión 0-53 La mexicana que le dio una medalla a Canadá Medio tiempo 2-47 Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería. Pagano Medio tiempo 3-57 Harry Kane Supera a Messi como máximo goleador de Europa Expansión 1-3 Siguiente Cierre Fue Cierre .